Mortal Kombat 2 es la segunda entrega de esta franquicia, creado por los mismas personas de Ed Bon y Jon Tobias, y desarrollado por Midway Games. Este juego trajo algunas nuevas mecánicas y un modo de juego que fue mejorado en su anterior entrega. Primero empecemos con la historia. Que bueno no es muy extenso y solo nos cuenta que Shao Kahn es alguien quemando a Shang Tsung, que es el jefe del anterior juego para que gane el Mortal Kombat, pero este mismo fracaso tras perder con Liu Kang, cuando se entera de su derrota, quiso matar a Shang Tsung pero este mismo le dio una idea para que ganen. Este sería que los de la tierra vengan al reino de Shao Kahn para hacer un nuevo torneo y si ellos ganaban conquistarían la tierra, ya que no tendrían tanta fuerza en su reino que se llama el reino exterior. Una historia algo corta pero sirve para poner algo en contexto lo que pasó después, se logra tener un argumento bueno, dando detalles de otros personajes que pertenecen a otros reinos y se extiende un poco más la historia del juego. Ahora siguiendo con lo más importante y es la jugabilidad. La pelea seguía siendo lo mismo de siempre dos personajes en cada partida y el que se termina sin barra de energía ganaría. También se añadieron nuevos personajes, y dejando a dos de la entrega pasada fuera del roster principal. Se añadieron algunas mejoras, esto serían, que las partidas se jueguen más rápido, dando más fluidez y se arreglarían los errores de los botones que solían tardar en responder. Ya que el anterior era más lento, ya sea en los golpes o en la velocidad del mismo luchador. Y también tendrían los mismos golpes básicos que todos tienen, como el puño alto o bajo y la patada. Se añadirían algunos golpes nuevos, como la patada giratoria, y golpes con armas para diferentes personajes. Todos los personajes tendrían igual la misma fuerza y velocidad para que no hayan algunas ventajas. También cada personaje tendría unos movimientos especiales para quitar un poco más de vida, ya sea usando algún armamento o poderes que tenía, esta vez se añadirían más y no solo dos. También las fatalities terminarían siendo más sangrientas, debido a que fueron más mejorados, y esta vez contando que todos tendrían dos fatalities para los personajes, algunos tendrían hasta tres. Lo nuevo vendría con estas dos formas de acabar que serían el friendship, que básicamente es una forma humorística para que no le mates a tu rival, esto se pondría para que se burlen de algunas quejas. El juego tendrían el babaliti que su propio nombre indica que se puede transformar en un bebé a tu rival, otro detalle, para probar nuevas cosas y no siempre terminar en un fatality. También tendrían los fatalities de escenarios que serían tres, el del escenario de Apol, el del templo en donde mandarías a unos clavos colgados, y por supuesto el escenario de Depy 2 en donde le mandarías a caer. Esta vez estos si fueron considerados como fatalities ya que en el anterior juego no se lo consideraba del todo. También como extra en esta entrega podías luchar contra tres personajes secrets, estos serían Jade, que tenías que ganar una partida con patada antes de pasar la casilla misteriosa, luego Smoke siguiendo unos requerimientos en una partida, y por último Noopsa y Bot que tenías que tener 50 victorias para luchar contra él. En los modos de juego no tendría mucho la verdad, sigue siendo el mismo modo arcade en donde lucharías con todos los personajes, acá no luchabas con parejas. Para luego terminar todo y que te cuenten el final de cada personaje al derrotar a Shakan, cabe aclarar que muchos no son canónicos en la historia. Luego estaría el modo de dos jugadores y solo eso no más tendría, quitarían un modo que sería el Test Your Myth, en donde consiste en romper una madera o varias cosas, este modo fue sacado en el juego. A pesar que no había muchas cosas, lastima que quitaron ese minijuego para por lo menos jugar y recibir algunas recompensas. En cuanto en el apartado gráfico, esta vez se notaba algo más colorido con una paleta de colores más fuertes en los personajes, también se detallaba bien en los fondos de los escenarios, dando un poco más de interacción ya que, se solían mover varias cosas y estos, darían un buen detalle para que se interesen más y se complemente mejor algunos escenarios, que con el tiempo se volverían favoritos para muchos. Y también este juego se hizo más famoso por la cantidad de sangre que salía, este sin dudas fue uno de sus fuertes ya que el color rojo potente, daba una buena visualización al jugar. Y obviamente mantendría la misma forma de movimiento con los actores reales, pero también se verían muy bien ya que combinaba mejor con la nueva paleta de colores. Y en la música, dejarían la música oriental debido a que ya no estaban más ahí, y pasaría siendo un poco más de música de misterio, debido a que estaban en lugares raros ya que, se encontraban en otro reino alejado de la tierra. La verdad no hay mucho que decir acá ya que hay temas que son muy buenos y que están muy bien en el momento. Bueno para concluir pudimos ver que esta entrega, fue una completa mejora ya que añadirían más cosas nuevas, para tener una pelea con más diversidad de movimientos. Y asimismo mejorando la velocidad del juego para que se vea más fluida, por eso es que esta entrega está considerada como la mejor de la trilogía original. Ya que esas mejoras ayudarían bastante. Bueno eso sería todo, ya no tengo más nada que agregar así que, chau a todos. Gracias por ver el video.